Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Ya que traemos en directo la gran final. Así que amigos dejen su buen like y suscríbanse a este canal. Y porque también no comentas desde que ciudad o país apoyas al equipo de tigres. Les estaré dando un like a todos sus comentarios y también si comentan les mandaré un saludo en mi próximo video. Y bueno cracks el día de hoy se juega la gran final. Y el equipo de tigres aprovechará su buen momento para tratar de ganar la gran final ante el equipo de Bayern. Pero no lo tendrá nada fácil ya que enfrente tienen al actual campeón de la Champions, el Bayern. Así es amigos el tigres viene de hacer historia tras derrotar 1-0 al Palmeiras. Y convertirse en el primer equipo mexicano a clasificarse a la gran final del Mundial de Clubes. Así es amigos el equipo del Tuca Ferretti tiene la misión de poner en lo más alto el nombre de la CONCACAF. Por lo que llegarán con toda la motivación al partido más importante de su historia. Por otro lado tenemos al equipo del Bayern. El Bayern es el actual campeón de la Champions. Viene de enfrentarse en las semifinales al equipo del Al-Ali. Ganándole fácilmente 2-0. Y ahora frente al equipo de tigres buscará ganar la gran final. Por lo que sin duda será un gran partido. Amigos la gran final se disputará este jueves 11 de febrero en punto de las 12 horas tiempo del centro de México. Y será transmitida por Fox Sports en todas sus plataformas. En Estados Unidos se verá por la señal de 2DN y dará inicio a las 10 am hora del Pacífico. Y a la 1 pm hora del Este. Amigos guarden muy bien estos horarios y prográmense para que no se pierdan este gran partido. O bien amigos si no cuentas con ninguno de estos servicios. Puedes buscarlo por la señal de YouTube o Facebook. Ahí también lo estarán pasando. Y bueno amigos hemos llegado al final de este video. No se olviden dejar su buen like y suscribirse a este canal. Nos vemos para un próximo video.